talento innato. Nos admiramos cuando vimos sus trabajos y con justa razón ocupó el primer lugar en la etapa regional de los Juegos Florales Escolares 2023. Leonardo Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un abrazo, un saludo desde Huaraz. Buen día, estoy muy contento de participar en este programa. Correcto, muy bien. Primero para felicitarte y bueno, reconocer ese gran talento que tienes, nosotros, los mayores, estamos justamente para dar el espacio correspondiente aquí en la televisión y Anca, si el mundo pueda conocer tu gran talento. Mientras conversamos, vamos a ir mostrando justamente tus trabajos. Ocupaste el primer lugar regional en pintura, ¿es verdad? Sí, cierto. Muy bien, entonces cuéntanos, a ver, tu experiencia, ¿cómo fue que lograste este lugar? Primer lugar, honroso por cierto, pero también, ¿desde cuándo nace este talento, esta habilidad, esta destreza que tienes en la pintura, Leonardo? Bueno, creo que me comencé a dedicar al arte desde que soy muy pequeño, aproximadamente desde que tengo unos 8 o 9 años, porque en el colegio me acuerdo que con mis compañeros siempre competíamos para dibujar en algunos trabajos y como siempre me gustó ser autodidacta, me comencé a esforzar, veía tutoriales y trataba de mejorar siempre. Correcto, a ver, explícanos, esta pintura, esta muestra, este trabajo, ¿qué representa, por ejemplo? Descríbenos. Bueno, como la mayoría de mis dibujos, esta en específico es sobre una persona que me había pedido que la retrate y, bueno, creo que es uno de los mejores trabajos que he hecho, más que representación, no sé, me tardé bastante. Por ejemplo, el estilo que utilicé fue el carboncillo, está totalmente hecho a lápiz y fue aproximadamente una semana de trabajo y lo que más me inspira para hacer estos trabajos es la luna, la noche, la soledad y siempre me quedo hasta tarde escuchando música para hacer este tipo de trabajos. Correcto. Hay otro trabajo también que, bueno, compartiste con nosotros y podamos también conocer. Por ejemplo, esta hermosa pintura ya no es en carboncillo, es otra técnica que utilizas. Sí, esto fue hecho a lápices de colores con la marca Prismacolor Premier y siempre me gusta tratar de salir de mi zona de confort. Por ejemplo, a mí no se me va muy bien dibujar la anatomía humana, por eso trato de hacer este tipo de obras y como a mi papá le gusta bastante este tipo de dibujos, fue un obsequio para él. Correcto. ¿Qué es lo que aspiras más adelante, Leonardo? Ya tú incursionas en este rubro, que es un rubro maravillosamente trabajado. ¿Cuál es tu aspiración final en este rubro, en este campo de la pintura, de la creatividad? Bueno, más adelante quisiera practicar otro tipo de arte, por ejemplo, lograr realizar esculturas o trabajos en arcilla, en piedra. Y quiero también hacer dibujos mucho más realistas, pasarme al hiperrealismo y dibujar a personas a detalle. Esa es mi aspiración por ahora. Ah, correcto. Muy bien. Y también seguramente tienes el respaldo no solamente de la familia, de tus compañeros. ¿Cómo recibieron esta designación, este lugar que ocupaste, el primer lugar en la etapa regional? Ahora se viene la etapa nacional. Sí. Bueno, con mis compañeros siempre me han apoyado, creo. Y en el colegio siempre he llevado mis dibujos, o sea, me han hecho algunos encargos para dibujarles algo. Entonces, así como yo, todos están muy contentos por este logro. Ah, muy bien. ¿Y cómo empieza el dibujo? Por ejemplo, empiezas a hacer los trazos, la silueta. ¿Por dónde comienzas, por ejemplo? Hay una figura de una personaje de raza negra que nos enviaste también. Por ejemplo, hay otro trabajo en carboncillo. Pero bien, ¿cómo empieza el trabajo? Bueno, normalmente para dibujar personas, y sobre todo caras, inicio desde un círculo, lo normal. Y a partir de ese círculo, trato de trazar con líneas rectas o figuras geométricas las zonas más importantes del rostro. Por ejemplo, si el rostro es más ovalado, trato de hacer los trazos primero de forma básica. Y a partir de esos trazos, lo voy haciendo un poco más detallado, hasta llegar a la forma que deseo. Ah, muy bien. Pumabamba no solamente es una provincia que tiene mucho folclor, muchas costumbres. En los últimos años estamos viendo también que sus hijos, como tú, Leonardo, están también destacándose en el rubro de la pintura, en los murales, por ejemplo. ¿Desearías más adelante hacer un mural en Pumabamba o en otro lugar que te convoquen? Sí, creo que sí. Porque, bueno, el arte me inspira bastante y pintar morales, creo que, como nunca lo he hecho, sería una experiencia nueva y que me ayudaría bastante a mejorar ciertos aspectos de mi arte. Entonces, sí estaría dispuesto a pintar cualquier tipo de morales. Correcto. Leonardo, Fabio, tienes también el nombre de un artista conocido en los años 70, 80. Seguramente porque a tus padres les gusta la música. Finalmente, un mensaje para los jóvenes, para la juventud. Leonardo. Bueno, mi mensaje sería que siempre traten de desarrollar sus habilidades y que no las dejen pasar. Y si se caracterizan por hacer algo, que lo sigan practicando. Que, así como a mí, el arte es algo que se mejora. Y en el dibujo, cuando era niño, obviamente no era muy bueno, pero si tú lo practicas, sigues intentando día a día, vas a poder mejorar, vas a ser un gran artista. Así como también creo que mi inspiración fue la naturaleza y todo mi entorno, lo que me ayudó a seguir practicando este arte. Espero que los jóvenes también se interesen por esto y traten de plasmarlo en su arte. Correcto. Leonardo, te aplaudimos de aquí. Nos quitamos el sombrero por tu talento, por tu capacidad. Y sigue adelante, a volar. Vuela alto, vuela alto, pero vamos con mucha dedicación y con mucha entrega y con mucha pasión. Porque los artistas tienen ese algo que nosotros, que no estamos vinculados mucho al arte, no tenemos pasión, entrega. Tú vives seguramente en cada una de tus realizaciones, ¿verdad? Sí, exacto. Me gusta plasmar todo lo que tengo de mí en mis obras. Correcto. Un abrazo, Leonardo. Todo eso es.